Hola, ¿cómo están? La campaña de aceite de oliva culmina con un 28% más de producción. Han sido 854.000 toneladas. Este dato contrasta con el de las reservas. La cantidad de aceite que queda en las bodegas al finalizar el mes de septiembre es mucho menor que en otras campañas. Aunque las existencias son pocas, aseguran que son suficientes para enlazar una campaña con otra y que no haya desabastecimiento. La campaña 2023-2024 mejoró respecto a la del año pasado. Han salido de las almazaras un total de 900.000 toneladas. Las reservas actuales de aceite de oliva se sitúan en las 186.000 toneladas. Serán suficientes para enlazar con la nueva campaña que ha comenzado este mes de octubre y que cuenta con unas excelentes previsiones. Se ha adelantado la recogida de los aceites tempranos y se espera un incremento de la producción del 48% hasta llegar a 1,2 millones de toneladas. España descarta recurrir al arranque de viñedos. Así lo ha asegurado este domingo el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Esta decisión sí que la ha adoptado Francia, donde se quitarán 30.000 hectáreas de viñas como respuesta al descenso del consumo mundial de vino. La diferencia es que este consumo en España se mantiene al alza y ha aumentado un 1,3%. Los regantes del canal del Pisuerga están en pie de guerra. Se han reunido con la CHD para tratar de desbloquear el proyecto de modernización de regadío del denominado Sector G, de la zona de Santoyo, Boadilla del Camino y Fromista. El Ministerio de Medio Ambiente ha resuelto como negativo el estudio de impacto ambiental para modernizar más de 2.800 hectáreas, un proyecto en el que ya han invertido miles de euros y que se inició hace cuatro años. Las movilizaciones las hemos empezado porque lo que no se nos puede pedir además es que nos quedemos en casa de brazos cruzados. Castilla y León duplica la superficie de cultivo de soja este año y alcanza las 401 hectáreas, principalmente en León, Salamanca y Ávila. La soja puede ser una alternativa para las zonas de regadío, por eso se estudian sus diferentes variedades en los campos de ensayo del Itacil y de la empresa Pascual en Salamanca. Culminamos la información de este lunes con el repaso a la lonja de Salamanca, subidas mucho más pronunciadas en los cereales que en semanas pasadas. Todos ellos cotizan al alza con incrementos por encima de los 4 euros la tonelada. También varias subidas en la mesa de bovino de carne. Volvemos mañana con más actualidad agraria.